¿Cómo te llamas? Fausto Fausto, cuéntame, ¿cuánto has aprendido en este tiempo en el taller de fútbol? Bueno, he aprendido a dominar la pelota, a esforzarme y a no rendirme. ¿Qué te parecen los entrenadores, los profesores de este curso? Bien, enseñan bien, comparado con otros profesores que he tenido. ¿Sí? Sí. Dale. ¡Vámonos a sus patas de descansar hasta el lunes! ¡Vámonos a mi cojo!